Cuando se extravió la luna, que supo callarme un corte O sobrinarle un cambio al destino Y no te más, que no lo asorte Y no te más, que no te más, que no te más Seis, la ropa, miro de todo La alineada para mí Y no te más, que no te más, que no te más Y no te más, que no te más Y no te más, que no te más Que al sol riegos a vencer bien Y se angustia por vallarse entre la gente Pero enseña con los hechos Que al derecho de soporte Su carácter bondadoso Generoso pasado Ya en el corazón De cualquier hombre Te más, que no te más Te más, que no te más Te más, que no te más Y ese llamado a ti la distancia Y como está tu corazón Y llenme De la ley de tu seas De la ley de tu alma No, 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 no. Te asumiremos a decir que te dije que si no vivas por lo primero. Pero enseña por los hechos que nadie te lo que soporta. Es un carácter orgadoso, que Dios te pasa con mi corazón De parte de abajo, de parte de abajo De parte de abajo, de parte de abajo, de parte de abajo Y ya vení con los sueños de las victorias Llamando el tiempo de tu nación Llamando el corazón Amor Un aplauso de la última la Juanjo de Aspari Un aplauso de la última la Juanjo de Aspari ¿Ontas sí? ¡No!